Si quisiéramos aterrizar un poquito el concepto de inconsciente colectivo, sería justamente aquí, cuando dices es que Harry somos todos, ¿no? De alguna forma el mito te permite identificarte con el héroe, con el personaje principal. Entonces, sobre todo, a mí me encanta como, hablando por ejemplo del viaje del héroe, siempre el héroe es un protagonista muy curioso, es normalmente una persona, un hombre, una mujer, de pueblo, aparentemente sin ninguna clase de talento especial, ¿verdad? En una sociedad que a lo mejor apenas y lo mira, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Luke Skywalker, ¿no? En Star Wars, literalmente era un muchacho en medio del desierto que vivía con sus tíos, y él pensaba que no tenía realmente un sentido de vida, no tenía de alguna forma una existencia muy trascendental, muy relevante. Harry, igualmente, ¿no? Digo, en Harry a lo mejor se nota un poquito más como esta relevancia histórica que iba a tener, ¿no? O sea, sus tíos sí sabían que era hijo de magos, sabían que de alguna forma en algún momento le iban a llamar, ¿verdad? Para la aventura. Sin embargo, Harry no se consideraba especial, ni siquiera entendía por qué tenía una cicatriz. El héroe es una persona común y corriente en apariencia. Ya después es cuando llega alguien que lo inicia, que lo invita a la aventura.